hola caballeros como están aquí una vez más en otro vídeo hoy este vamos a hacer algo diferente hay muchos comentarios que incluso hace meses me han estado dejando disculpen a veces los leo y a veces no los veo porque no me llegan las notificaciones de que me llegan nuevos comentarios o incluso hay en vídeos que ya llevan incluso años comentarios nuevos muchos comentarios nuevos este que me llegan a los vídeos que he hecho desde hace años que este cómo es posible o cómo es que las compran y nunca te lo dicen vamos a hacer esto señores a esos este comentarios que me han dicho muchos que en qué precio te las están comprando los vendedores que me preguntan si lo sé claro que lo sé yo me dedico a esto desde hace muchísimo tiempo y repito la gran mayoría de los vendedores yo los conozco y sé los precios en los que te las compran y sé los precios en los que te las venden y vamos a hacerlo recuerden estos señores si ustedes quieren comprar a precios costosos es su decisión si ustedes quieren comprar monedas comunes que todo esto es común a precios altos es totalmente su decisión si esto es para los que en verdad les interese quieran conseguir piezas a precios reales tickets mucho mejor precio o quieran comprar piezas en lotes o decidan comprar piezas dependiendo en cuánto te las están comprando que eso es lo más importante empecemos todo esto es coleccionismo común señores y ellos te los compran la mayoría de las veces el doble más barato de lo que te lo están vendiendo o incluso para los que no conocen y las van a vender por lotes te las compran muchísimo más barato aún repito caballeros si ustedes conocen nuestras personas que muchas veces se enojan que me digan que esto no es cierto depende dependiendo de lo que voy a decir son libres de dejar su comentario y decir quién te este que vendedor que casa de numismática en qué convención o en qué lugar te ofrecen más dinero del que voy a hablar en este momento si ojo repito su comentario es importante pero también las pruebas no simplemente me digan que no no es cierto en qué te basas y yo te diré en qué me baso perfectamente ok este vídeo va a ser un poquito largo así que lo voy a hacer en dos partes recuerden esto es monedas comunes son monedas que encuentras con cualquier vendedor son monedas que tú eres este el primero que puedes empezar a coleccionar si deseas empezar a coleccionar en un rango bajo dependiendo ya saben del nivel socioeconómico de cada persona estas monedas son el principio las monedas de 50 pesos como podemos ver aquí de los niños héroes que obviamente como los que en verdad conocemos de la historia sabemos que los niños héroes pues no existieron no existe la leyenda existen los nombres pero esa historia de que pelearon por el castillo de chapultepec pues es falsa no de hecho el perdón el documental está en history channel y ahí obviamente el señor este ignacio taibo explica todo esto no realmente pues es una historia falsa no todo el que conozca de historia sabe que los niños héroes en tal como tal no son héroes ni tampoco fueron niños y ni tampoco este se quedaron por su propia voluntad en el castillo no ni tampoco el señor se aventó con la bandera eso totalmente es falso repito para quien conozca de historias el que no en youtube también está el documental de history de los niños héroes y este pero ese es otro tipo de cosa empecemos estas normalmente te las están vendiendo en 300 y 350 caballeros repito sé de lo que estoy hablando en facebook lo pueden de hecho así las venden en facebook también pero caballeros te las compran en 150 es su decisión en qué precio decidan comprarlas si después de todo vas a cuando tú la decidas vender te la compren en 150 pesos es ese repito seamos serios y seamos prudentes si te las compran en 150 pesos para que te las revienten en 350 400 o incluso 500 pesos para las que los deseen obtenerla sin circular hay bastante set porque obvio si te las venden en 400 o en 500 pesos esta moneda en 300 sexta y en 200 sexta pues los mismos vendedores te están vendiendo el set completo en mil pesos o en 1100 y te llevas el acrílico de regalo yo creo que sería sería tonto comprarlo por pieza no estas monedas de 20 pesos te las están comprando en 80 a 100 pesos para que te la están reventando en 200 baros las de 10 pesos te la están comprando en 40 y te la están comprando en 50 pesos para que ellos le ganen el doble que te la están vendiendo de 100 y 90 pesos permítame un poco porque no quiero enfocar mi cámara ya está los pesos cachetones los están vendiendo hasta en 150 te lo están comprando por ahí así de 80 y 70 pesos estas monedas te la están vendiendo de 90 y 100 pesos te la están comprando igual 30 40 o 50 pesos por pieza repito eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan te las están comprando en 40 pesos 50 pesos te la están vendiendo al doble te los están comprando en 60 70 o 80 pesos y te la están vendiendo hasta en 150 su decisión o incluso hay gente que te la está comprando en 50 o 40 pesos igual es su decisión igual estos te la están comprando en 80 pesos a 100 te la están vendiendo en 200 o 250 los pesos resplandor todo esto es circulación común es moneda increíblemente común caballeros los cobres los cobres te los compran por kilos señores si tú no conoces lo que tienes en las manos las monedas de cobre níquel y bronce te las compran por kilo si tú conoces los que tienes en las manos te las han de estar comprando los cuartos de real en 40 o 30 pesos repito estos son los precios que me dan los vendedores estos son los precios de que dan la mayoría de los vendedores si si alguien conoce si lugar o persona donde te paguen más por estas piezas es libre de dejarlo en los comentarios si pero la desgracia es que no es así repito ante todo seriedad caballeros la desgracia es que no es así las monedas de cuño corriente que fueron de circulación nacional perdón aquí tenemos un octavo de real también desgraciadamente si ustedes no saben todo el cobre níquel y bronce te lo compran por kilo estamos de acuerdo en esto si ustedes desean comprar monedas sin circular de cuño corriente que fueron de circulación nacional caballeros preguntar en cuánto te las compran te las compran por kilo o estas monedas te las están comprando en 5 o 7 pesos para que te las revienten hasta en 100 baros cada pieza decisión de ustedes caballeros si ya de hecho creo que ya están bajando mucho su valor porque nadie las quiere porque son de cuño común 25 pesos para mí es un precio correcto es un precio bueno y si te ofrecen 10 o 12 50 véndelas si te ofrecen menos de eso quédatela caballero si en esto si es moneda común y siempre seguirá siendo moneda común aunque esté sin circular hay cientos y cientos de miles de piezas de piezas sin circular de cuño corriente o monedas que moneda mulo del 73 esta ya la tengo vendida me salieron dos piezas en un lote que compré compré un lote de 600 piezas de estos apenas bueno no apenas en febrero las compré y ya se me fueron todas las vendí todas a 30 y 35 pesos y me salieron dos monedas mulas y ya las vendí yo las vendí en 600 pesos y ojo las vendía señores que si saben de colección saben mil veces más que yo y sus colecciones están asquerosamente perversas y costosas y estas monedas me las compraron nada más porque obviamente un souvenir del 73 esta ya la tengo vendida de moneda mula y eso es todo no yo la vendí en 600 pesos cuando yo la quise llevar con un vendedor no me daba ni 400 pesos pero incluso te las están reventando en dos mil baros decisiones de ustedes señores del 73 ahí está no entonces caballeros eso es ya lo que ustedes deben de decidir recuérdenlo aquí tenemos esto compran en el banco es una moneda de ahorro es una moneda de inversión quien decida comprarla para coleccionarla es su decisión pero en el banco pues te las dan a precio real y te las compran a precio real de preferible banco azteca que es 5 es el que te ofrece más dividendos por tu moneda te ofrece 50 pesos menos y está en 400 te la compra en 350 si tú te la llevas con un vendedor incluso te está dando hasta 250 pesos o sea le está le le está ganando el doble por onza e incluso te las quieren vender en 500 decisiones de cada uno de ustedes ojo es precio nominal esta es una moneda de ahorro te la venden en el precio en el que esté en ese momento la plata si moneda común igual es porfirianos te los están comprando en 300 pesos en cuanto te los están vendiendo esa ya de decisión de cada quien ok en 300 pesos te los están comprando 300 350 en cuanto ya se los están vendiendo yo los estoy vendiendo en 500 y los estoy comprando en 300 decisión de ustedes no estas monedas normalmente así varía por la condición en la que estén pero normalmente te la están comprando en 300 y te las están empujando en 600 900 mil pesos y las que están en muy buenas condiciones te la están te la están dando en miles y miles de pesos esta está en muy buena condición muy muy buena condición si caballeros esa es su decisión estas son monedas comunes que te compran en 150 y te las venden en 300 o 250 estas son monedas que igual te compran en 150 y te la están vendiendo en 250 300 pesos el que se deja son monedas de inversión caballeros si ustedes quieren monedas nuevas todavía hay un montón de sets montón de sets y de todos modos hay montones de monedas de estas que están excelentemente bien cuidadas como estas sin rayones sin raspaduras sin melladuras con su lustre original e increíblemente en buenas condiciones estas te la están atascando ya está en 400 pesos te las compran en 200 si ustedes es su decisión si quieren perder 200 pesos pero son monedas de inversión y increíblemente comunes aquí para el vídeo y te sigo con las monedas las siguientes monedas hasta luego y